Para despedir el 2022 y recibir el Año Nuevo 2023, se invita a las y los calicienses y visitantes a disfrutar del concierto y el show de pirotecnia en el Centro Histórico de Guadalajara, una de las novedades de la presente edición de Ilusionante Festival de Invierno 2022, organizado por el Gobierno del Estado de Jalisco. La celebración iniciará con un concierto musical en la Plaza Guadalajara, frente a la Catedral. A partir de las 22.30 horas, continuará con la cuenta regresiva y culminará con un magno show de pirotecnia a las 0 horas. Por ello, el sábado 31 de diciembre se recorrerán los horarios de las atracciones, tal como lo son la pista de hielo de Paseo Alcalde y el juego mecánico de sillas voladoras gratuitas en Plaza Liberación, que darán servicio de 12 a 23 horas. De igual manera, se cancelará la pirotecnia, que cada día se realiza a las 21.45 horas, ya que se recorrerá a la medianoche. ¡Gracias!